Las oficinas regionales de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero fueron tomadas por parte del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de la Zona Norte y de Iguala para respaldar el movimiento de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero en el incremento salarial y el respeto a los derechos laborales. También estar en contra de la Ley del Issste de 2007, así como otras demandas que han presentado y no han tenido respuesta favorable a las peticiones de los setejistas. Esta movilización permitió que se colocara una lona en respaldo también al movimiento de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y otras demandas de carácter regional y estatal. Y en ese marco del paro de 24 horas estamos haciendo esta actividad en el sentido de las exigencias nacionales que son el incremento salarial, el rechazo a la Opsicam, a las sumas, la reforma a la Ley del Issste del 2007, en la cual nos cambiaron de sistema de pensiones y que en ese aspecto también hay demandas de carácter estatal y regional, en la cual esperamos que los funcionarios nos den atención y solucionan las problemáticas que hemos tenido. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.